A ver, yo quiero hacer un antes y después con respecto al pacto fiscal y a la emergencia. Nosotros, yo lo he dicho en reiteradas oportunidades, no nos vamos a quedar de estado en la historia lamentándonos, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos nuestras obligaciones ahora para pago de sueldo, tenemos que comenzar clases, tenemos que darle gas a las escuelas, tenemos que seguir gobernando, es decir, eso es lo que se tiene, por eso cuando yo hablo de los tiempos legislativos y ejecutivos son totalmente distintos, seguimos gobernando y bueno, estamos con nuestras prioridades, como te dije. ¿Cómo se resuelve el tema del pacto fiscal y la emergencia? ¿Por decreto? No, va a quedar, a ver, yo por ahí una mala interpretación, cuando llegué aquí vamos a tomar muchas medidas de por ahí que no se pueden llegar a tomar, las vamos a tomar a través de decreto para luego la ratificación, no el pacto fiscal y darle emergencia, ¿bien? Son medidas que vamos a tomar en acción concreta, eso lo va a tener que resolver la legislatura, hoy ya los tiempos son de la legislatura, nosotros vamos a seguir gobernando como corresponde. ¿Y la fecha tope de ustedes cuál es? Ya fuera la fecha tope era el 14 de febrero, pero bueno, después se verá y bueno, continuará la legislatura como tenga que continuar, ellos quieren trabajar en las sesiones ordinarias. Para mí ya la legislatura es un... ya está, es decir, eso ahora los tiempos lo manejan ellos, yo no puedo imponerle más los tiempos, lamentable lo que ocurrió y punto, no hablo más, seguimos avanzando, tenemos muchas responsabilidades, muchas obligaciones y compromisos que llevar adelante, entonces no nos podemos detener ya en esta discusión. ¡Gracias!